Hola, bienvenidos a Recién Cocinados, yo soy Keila. En la semana pasada, si me sigues en Instagram, les estuve platicando algunas cositas que compré por ahí y en este video lo vamos a poner a prueba. Pero antes de empezar el video, quiero que chequen la modificación que le hicimos a la cocina que también les estuve contando ahí en mis historias de Instagram, que son estos azulejitos blancos, la cocina no los tenía desde hace mucho los queríamos poner. Nos gustó mucho el resultado y este es el primer video donde salen nuestros queridos azulejos. ¿Qué les pareció? A mí se me hizo que le dio como que ya el toque final a la cocina. También en mis historias de Instagram les estuve contando que recibí un artículo que compré en la freidora de aire y les prometí que no la iba a abrir hasta en este video para empezar a poner la prueba juntos. O sea, yo nunca he usado una freidora de aire, nunca he visto una ni siquiera en vivo, así que aquí vamos a descubrirla juntos. Si no me sigues en Instagram, sígueme en Instagram porque como puedes ver, ahí les cuento muchas cosas y a veces incluso les paso algunas recetas que están en el canal, pero no es la misma verlas en vivo en el momento. Entonces, aquí está. Está pesada. La freidora de aire, como pueden ver, está totalmente cerrada. Me promete 75% menos de grasa, calienta al instante, se supone que son cuatro porciones, fácil de limpiar, mango extraíble, universal, no lo he abierto, no sé cómo funciona, ni siquiera he leído el instructivo, vamos a ver. Este video no es patrocinado, nadie me está pagando por hacerlo, yo la compré con mi dinerito, entonces para que vean que todo lo que les voy a decir es realmente lo que es. Vamos a abrir esta cosa. ¿Qué le estás poniendo el coronavirus en tu cocina? No, Cleves, ya lo desinfecté esto. Hay que tener cuidado, yo sé. Bueno, me están promocionando la plancha antiadherente, la rejilla, bandeja de horno. Ah, es que yo había escuchado que también aparte de freír, puedes hornear, entonces por lo pronto no voy a poder hornear. El recetario, obviamente lo voy a leer. Aquí dice alitas de pollo, estilo oriental, langostinos agridulces, ratatouille, empanadas, obviamente papas, y trae lo que me interesa, las temperaturas y las cocciones, porque me imagino que depende de lo que vayas a cocinar, es el tiempo que le vas a poner. Un niño lamiendo un plato. Bueno, trae esta rejilla, me mandaron unas carteras de huevos, que bueno. Bueno, voy a bajar eso, porque si no, se me va a caer. Está pesada, está pesadita. Ahorita les voy a enseñar la freidora normal, la que todos conocemos, que yo tengo. En esta parte de aquí trae dibujitos como un cupcake, pescaditos, papas, esto parece un filete, un trocito de pollo, y más o menos ya te puedes dar una idea en cuánto tiempo va a estar ese alimento, y en cuántas temperaturas ponerle. Lo que así, pues aquí el único detalle que pudiera decirles, es que traiga dos pareja, y nosotros usamos pues grados centígrados, ahí tenía que estar, tendría que estar sacando la cuenta, ¿verdad? Pero, pues, esta es la temperatura, el rodillo de la temperatura. Ah, ok. Voy a echarle una leída al instructivo para ver, para empezar, si esto se zafa o qué ondas, y también para darle una lavada, porque me imagino que esto, que esto es donde se cocina los alimentos y se tiene que lavar. Ahora, la caja me promete fácil lavado, vamos a ver si es cierto. Ok, aquí ya lavé, y ya están secos las piezas. Este es el mango, el mango universal, que a lo que poco que he alcanzado a leer en el instructivo, dependiendo de lo que quieras cocinar, hay más piezas. Por ejemplo, si quieres hornear, si quieres un sartén como tipo grill, este se va a ajustar a esos. Este se pone aquí así. Pero ahora quiero que conozcan mi freidora normal, para que vean, este, más o menos cómo es como la utilizo. Creo que tengo con ella unos 6 o 7 años. Esta es mi freidora, ya está muy viejita. Yo trato de siempre tenerla súper, súper limpiecita, pero ya la verdad, ustedes saben que todo lo que es aceite se hace cochambre y es muy difícil tenerlo totalmente intacta. Por ejemplo, mira, está una pelusa. Más o menos necesito como de un litro a un litro y medio de aceite para esta freidora. Lo que quiero ver es más o menos el tamaño de las canastillas. Según te da la freidora de aire, según el empaque te da para 4 porciones. Algo que hay que notar aquí es que yo creo, en el caso de la freidora normal de aceite, si quieres, entre más alimentos quieras freír, más aceite utilizas. Con este, pues se supone que no, pero lo primero que quiero poner a prueba son las típicas papas fritas. Yo sé que puedo haber escogido más alimentos, pero seamos sinceros, para fritangas, papas fritas y empanizados. Son los reyes. Entonces es lo que vamos a poner ahorita a prueba. Lo primero van a ser unas papas congeladas. Quiero que vean la cantidad de aceite que necesito para esta y la cantidad de aceite que se supone que se necesita para la freidora de aire. Ok, entonces vamos a agregarle a mi freidora viejita el montón de aceite que siempre le agrego, ¿verdad? Aparte de que estás, pues sí, la contaminación y todo eso y que estás comiendo un montón de aceite, sí es mucho show limpiarla. La ponemos en la opción, ya, ya está, de papas fritas que es 190 grados centígrados y aquí se supone que cuando ya está caliente, pues prende este foquito, pero como ya no sirve, yo más o menos le calculo. Tengo que esperarme unos 3, 5 minutos para que ya esté caliente el aceite y ahora sí poner las papas. Vamos a poner pequeñas cantidades, ¿no? Ahí van las papas. Como estas papas están muy gruesas, sí le voy a poner bastante sal porque por dentro quedan insípidas, así que veanme ponerle mucha sal a la comida. Mira, ahí está. Bueno, las papas ya están, estuvieron en 5 minutos, bien doraditas. Ahora, ¿qué les parece si ponemos en mi freidora unos boneless o tiritos de pollo empanizado? Que, por cierto, ya tengo la receta, se los voy a estar dejando en la descripción si quieren ver cómo preparo estos pollitos. Y ponemos el cronómetro para ver en cuánto tiempo están listos. Esta freidora se supone que te marcaba el tiempo, pero pues como ya está bien viejita, ya nada de eso sirve ahorita, así que cuando yo la uso, nada más así como que al tanteo. Ok, estos estuvieron en 6 minutos pasaditos. Ahí están mis boneless. Estos vamos a dejarlos hasta el último. No los vamos a probar, Dani, porque lo que vamos a hacer es probar los dos al mismo tiempo y vamos a compararlo. Este es otro detalle que tienen estas freidoras. Se pone toda caliente, nada más esta parte de aquí está un poquito tibia y si ahorita, por ejemplo, yo la ocupo mover, pues la verdad que sí corro peligro de, imagínense que me tropiece, me eche todo este aceite encima. Vamos a hacer una prueba. Vamos a tratar de freírlos sin nada, sin nada de aceite, con puro aire. Quiero ver cómo quedan, ¿no? Ahí está. Ahora sí, va para adentro. A 350 grados centígrados. Ah, no, estos son Fahrenheit. 350 grados Fahrenheit por 11 minutos. Ah, mira, ya se puso verde. Ahí está, 11 minutos y aconsejaba el instructivo que a mitad del tiempo tenemos que sacudir la canastilla. Hace un reído como si fuera a despegar, pero siento que no es incómodo, no saca humo, no saca olor. Ese es un detalle que tiene mi freidora que en cuanto empiece a freír, tengo que cerrar la puerta de todos los cuartos porque todo el olor se va para toda la casa, ¿no? Es lo que estoy percibiendo ahorita. Ah, también decía el instructivo que no necesitaba esperar a que se caliente. O sea, la prendo, inmediatamente ya la ajusto y ya puedo poner las cosas. Aquí, de esta parte de acá estoy sacando aire. Entonces esto me indica que si yo tuviera esta freidora dentro de un cajón seguramente le va a hacer daño, como que tiene que estar despejada, ¿no? Bueno, vamos a sacarlas para sacudirlas. Un detalle que se me pasó es que debía haberle ajustado, son 11 minutos. Debía haberle puesto, por ejemplo, 5 minutos para que pare para poder sacudir y seguir con el tiempo, pero no lo hice. Se supone que no hay ningún problema. Voy a ponerle un poquito más de tiempo. Un minuto, la puse de más para cumplir con los 11 minutos. Hasta ahorita no he sacado nada, nada de humo. Sí hay cierto olor como si estuvieras calentando algo, pero no es un olor. ¿Será que son papas, no? A lo mejor si es otro tipo de comida sí da más olor, pero no se siente la cocina impregnada. No sé si me explico. Vamos a probar a ver cómo salen estas. Les repito, no les puse nada, nada de aceite. Está según friendo con puro aire caliente. Bueno, ya están las papas. Tienen un buen color. Vamos a echarle aquí así nomás por encimita. Oigan, quiero hacer la prueba de los boneless sin aceite. Así que nada más vamos a poner unos tres, bueno, unos cuatro pedacitos a ver cómo salen. Porque las papas sin aceite sí nos dejaron algo emocionados. Vamos a ver qué pasa con el pollito. Unos 15 minutos. A ver cómo salen. No le puse nada de aceite, nada más lo metí hacia el pollito. A ver qué onda. Bueno, ya salieron nuestros boneless sin nada de aceite. La verdad el color sí está medio poco antojable. Quiero ver si están bien cociditos por dentro. A lo mejor puede que me haya faltado un poco más de tiempo, pero no. Sí están bien cociditos por dentro. Ahora vamos a hacer las papitas, pero a estas sí le vamos a poner un poquito de aceite. El instructivo decía, aquí estoy usando un poquito menos de media cucharada. El instructivo decía que lo hagas en un recipiente aparte. Las vas así como que a que todas queden como lubricadas, pero si se dan cuenta no están bañadas en aceite. Las vamos a echar a la canastilla. El instructivo es muy claro y dice que jamás echemos el aceite aquí adentro, como que siempre esa parte. El tiempo y la temperatura es el mismo. 350 y... Ah, pero recuerden que tenemos que voltear. Así que vamos a ponerle primero 5 minutos y después le voy a poner 6. Ya pasaron los 5 minutos. Yo creo que recomiendan moverlas para que no se queden una sobre otra. Ah, como estoy viendo el funcionamiento y como estoy poniendo yo muy poquitas, a lo mejor no es necesario. Por no conocerla todavía bien la freidora, mejor estoy haciéndole caso a las instrucciones. Ahora sí, el resto del tiempo que van a ser 6 minutos y ahora sí ya van a quedar nuestras papitas. Bueno, entonces ya pasó el tiempo. Pues la verdad que sí tienen muy bonito color, ¿eh? Ahorita los vamos a probar. Hasta ahorita en lo que va de funcionamiento me está gustando mucho. No he probado las cosas. Vamos a ver ahorita. Lo siguiente que vamos a hacer pues es los filetitos de pollo empanizado. A este también le quiero poner un poquito de aceite. Como está empanizado yo creo que no lo voy a revolver como las papitas. A este le voy a poner media cucharadita así como que nada más para que lo ¿no? Ni para que lo humedezca como una rociada. Ahorita Dani me estaba dando una muy buena idea. Yo no acostumbro a comprar los aceites en aerosol pero yo creo que para esto servirían muy muy bien. La temperatura es igual a las papas nada más que es como dos minutos más de tiempo. La tabla de tiempos que trae el instructivo no es exacta. Te da como un margen para que tú te des una idea. Por ejemplo te dice entre 11 y 15 minutos para que te des una idea pero no te dice exactamente cuánto tiempo es el que necesitas. Entonces a estos yo les voy a poner unos 13 Esas yo creo que no se necesitan voltear vamos a ver así que no vamos a sacudir la quemastilla ni nada lo voy a dejar los 13 minutos y ahora sí después de esto vamos a probar todo por fin a ver cómo queda. Oigan por cierto esta yo la compré en Amazon si les interesa les voy a estar dejando el link en la descripción si no hay les voy a también estar dejando algunas otras opciones tengo entendido que hay incluso más caras o más económicas yo compré esta porque en ese momento era la más vendida pero las demás no las he probado o sea hasta ahorita la primera vez que estoy probando una de eso ya lo dejo a su juicio pero les voy a estar dejando los links que les pueden ayudar ahí en la descripción vamos a ver qué tal quedaron nuestros nubes de pollo la verdad que el color sí pues sí deja mucho que desear si están medio pálidos no creo que les haya faltado más tiempo los voy a poner un poquito más un poquito más de tiempo no vaya a ser que esté juzgando mal la máquina por no haberlo usado bien voy a ponerlos dos minutitos más a ver qué resultado tengo ahora sí después de haberlos vuelto a poner un poquito más el color sigue sin gustarme mucho al tentarlo se siente que sí ya están que ya están cociditos pues este es el resultado que nos da con el pollito empanizado ahora sí ahora sí la parte que tanto he estado esperando desde que empecé este video hay que probar las cosas aquí tenemos los bones y las papas fritas en aceite en freidora normal aquí tenemos papas y los mismos nuggets de pollo pero en freidora de aire sin nada 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 de aceite o sea esta comida se cocina exclusivamente con aire y acá tenemos las mismas papitas los mismos pollitos pero a esta sí le agregamos media cucharada de aceite un poquito menos y también se hizo esta en la freidora de aire vamos a probar empecemos con lo que ya conocemos pollito la verdad seamos sinceros el color o sea de veras que pues sí como que no se me antojan estos pero que pueden esperar o sea algo empanizado algo frito delicioso papita también crujientes el empanizado está súper súper crujiente delicioso vamos a probar estos que son con puro aire se sienten al tacto se sienten bien crujientes uy si sonó me da risa porque se ven bien feos es la verdad se ven feos pero están bien ricos o sea no le pide nada esto a esto si te los comes con los ojos cerrados muy muy probablemente se te hagan más crujientes estos estos no tienen nada de aceite vamos a probar las papas las papas esas sí miren sí quedaron medio aguaditas ya están un poco frías quiero creer que es por eso estas papas también o sea la realidad las papas son gruesas normalmente cuando las papas están así de gruesas es muy difícil que te queden mega crujientes no ahí va no están malas pero me sigo quedando más con las papas fritas ahora vamos a probar freidora de aire pero con aceite al tacto igual el color sí se ven fellitos pero al tacto se sienten también bien crujientes la verdad que no es mucha la diferencia en sabor yo creo que tendrías que ser una persona muy quisquillosa y fijarte mucho mucho en la comida para darte cuenta que estos no son igual de fritos que estos de acá yo sé que se ve más antojoso este pero les vuelvo a decir lo mismo si te lo comes con los ojos cerrados probablemente no notes diferencia vamos a ver las papitas esta es en freidora de aceite normal freidora de aire con un poquitito de aceite no es por nada pero se me hacen más buenas estas aquí por ejemplo nada más hay que tomar en cuenta que por ejemplo esto fue lo primero que hicimos después hicimos esto y después esto y obviamente conforme se van enfriando van perdiendo un poquito de crunch prueba para Dani Dani estas son freidora normal aceite poquito aceite en freidora de aire ¿cuál se te hace más buena? obviamente si estas si se siente un poquito más crujiente pero en cuanto a sabor no cambia absolutamente nada o sea a ver ahora quiero porque te quiero hacer una pregunta prueba el pollo en freidora normal vamos a quiero buscarte uno más o menos que se vea del mismo tamaño o sea para que no haya diferencia este es en freidora de aire con un poquitito de aceite la verdad es que el color se está feo eso sí por ejemplo estos hay algunas partecitas que ya están como quemaditas podría decirse que realza un poquito el sabor y este tiene un sabor más parejo obviamente esos sí se ven mucho más bonitos para mí es como que es una diferencia casi no no tan notoria no tan notoria porque quiero la opinión de Dani porque Dani es de las personas que él no te dice hazme pollo a la naranja él no se sabe los nombres de la comida dame el pollo que le echaste el otro día un gravy así él no tiene mucha noción en cuanto a condimentos ese tipo de cosas él nada más se sienta y consume y engulle entonces a ver Dani estarías dispuesto a renunciar a este platillo y sustituirlo por eso sí yo sí la verdad yo también bueno pues esta es mi opinión en cuanto a la freidora de aire síganme en Instagram en Instagram es donde les dije lo que iba a estar haciendo les recuerdo que en la cajita de descripción les voy a estar dejando el link de esta freidora y otras opciones por si se les ajustan más otras opciones y díganme en los comentarios qué les pareció este video les gustaría que hiciéramos más videos de probando artefactos como este o ustedes qué piensan qué les gustaría que probáramos y ahora sí esto ha sido todo con el video de hoy espero les haya gustado a mí me pareció muy divertido me gustó mucho hacer este video y nos vemos en el siguiente video buen provecho chau chau Gracias.